Después de nuestra trayectoria en educación ambiental, trabajando con colegios, con centros formativos, en temas de concienciación y de sensibilización ambiental, nos planteamos buscar una estrategia para implicar a la ciudadanía en general en nuestros temas de concienciación, en nuestros temas de respeto ambiental en el entorno urbano. Así surgió Málaga Como Te Quiero como una apuesta para poner a disposición de los vecinos, de los colectivos vecinales, de las asociaciones, todos nuestros recursos materiales y económicos a fin de que ellos tomaran un papel activo en el respeto ambiental y en el cuidado del medioambiente de nuestra ciudad de Málaga. Málaga Como Te Quiero Porque Málaga Como Te Quiero no es un programa cuya filosofía de existencia sea el hacer, sino el de fomentar el hacer parte del colectivo vecinal, parte del ciudadano. Nuestros cuatro grandes campos de acción lo podríamos resumir, como he dicho al principio, en educación ambiental, con el programa Pasaporte Verde, trabajar mano a mano con los colectivos vecinales como la Asociación del Palo, Arrabal de Fontanaya, no me quiero dejar ninguna, pero hay muchísimas asociaciones que ya cuentan con nosotros. También trabajamos con el tejido empresarial porque la actividad económica de Málaga genera impactos ambientales que también tienen que ser reconducidos en sus hábitos. Y por último, asesoramos también a los propios distritos municipales para que cuando organizen los eventos de participación ciudadana, estos eventos obtengan el sello o la categoría de eventos sostenibles, que es una forma de indicar al resto de los colectivos que es posible hacer las cosas de otra manera. Esta es nuestra principal razón de existir. La verdad cuando empezamos a organizar grandes eventos deportivos nos encontramos con un problema que era la gran cantidad de residuos que generáramos, que nosotros generábamos. Nuestra carrera, nuestro avituallamiento, nuestros líquidos generaban unos residuos que casi no podíamos manejar. Ahí empezó también justo el programa de Málaga como te quiero y nos ayudó, nos puso la solución a reciclar y sobre todo a tratar este tipo de residuos. Nos puso a nuestra disposición todos los materiales, toda la infraestructura y también toda la educación necesaria para saber manejarlos. A partir de ahí, pues nuestro trabajo ya era un poco más fácil. Era por un lado manejar esos residuos que generábamos como organización y también manejar esos residuos que generaban nuestros corredores. La educación de vecinos del Palo quiere seguir trabajando como has venido trabajando hasta ahora con Málaga como te quiero en diferentes eventos como son la Carrera Popular, la Romería San Antón. Nosotros creemos que este es el mejor invento que ha hecho el Ayuntamiento, la verdad. Porque hay que decirlo, yo lo decía hace un momento con mis compañeros que está muy bien barrar las calles y limpiarlas, pero si tú no educas también en el camino al ciudadano, pues estás perdiendo, tirando un montón de dinero y entonces creemos eso, convencidos de que es uno de los programas el mejor casi que tiene el Ayuntamiento porque está en un trabajo directo con los vecinos y con las asociaciones de vecinos para informarles, para capacitarles y para ayudarlos en el trabajo cotidiano de concienciación. Actualmente desde el Ayuntamiento tenemos una oferta muy amplia de itinerarios ambientales para la población escolar y educativa de nuestro municipio. Por nuestra participación en distintos encuentros de educación ambiental podemos decir que somos de las grandes ciudades las que tiene la oferta más amplia y los campos de acción son muy diversos, contaminación acústica, ecología urbana, consumo responsable, todo aquello que tenga que ver con hacer o facilitar que los ciudadanos del futuro sean responsables y sean coherentes con los tiempos que nos ha tocado vivir. Esta iniciativa medioambiental le da oportunidad a los alumnos de reflexionar y de adoptar una actitud activa ante el cuidado del medioambiente y el cuidado del entorno. Y es que uno de los objetivos del centro es concienciar a los alumnos de que uno de los grandes desafíos para las próximas generaciones será el desarrollo sostenible. Para ello es fundamental trabajar algunos aspectos como son el cambio de modelo de consumo, la gestión de residuos, la protección de la biodiversidad y las relaciones humanas. Y para ello nosotros estamos participando en algunas de estas iniciativas para trabajar con los alumnos estos temas. Málaga Siempre pensaste que no está tan mal, que si no actúas otro sí lo hará. Uniendo fuerzas todo cambiará, en nuestra Málaga la gran ciudad. Málaga Tú como ciudadano, ¿qué haces por Málaga? Tú como ciudadano, ¿cómo quieres a Málaga? Porque yo, Málaga, como te quiero.